En la nación hay un problema grave en el aspecto social, eso se ve reflejado en la violencia que han dejado como resultado asesinatos, por lo que la única manera para resolver el problema de Nicaragua es a través de la oración, dijo el pastor Alejandro Valle. Sí, hay un problema grave en el aspecto social aquí en Nicaragua y eso lo vemos en la violencia, casualmente hablaban ayer, se hablaba de una muchacha que la asesinaron en Estelí y así, eso fue ayer, pero hay otras, inclusive menor de edad y en esta violencia también vemos cómo sufren los niños. Una de las maneras para, o sea, la única manera para resolver este problema en Nicaragua es humillándonos a Jesucristo, dice la Biblia, si se humillar en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, dice Jesucristo, si nos humillamos a Dios, Él nos va a resolver este problema. Valle indicó que se debe trabajar por el bien de la sociedad y erradicar la violencia y para ello se debe hacer en conjunto. Porque este problema social que vive en Nicaragua es un problema que al igual que la crisis que vivimos no se le ve fin, porque esto vendría de comenzar una educación más acertada a la realidad que vivimos los nicaragüenses, una educación hacia los niños, que son las futuras generaciones. Ahorita en Nicaragua hay una pobreza grande, hay violencia, hay desempleo y bueno, y ahí estamos, pero fíjense hermanos nicaragüenses y yo les invito a que oremos. Los gobiernos deben de dirigirse en esa línea de prosperar a la sociedad, de trabajar por el bien de la sociedad, por erradicar la violencia, por inculcarle los valores morales, éticos a los niños y los valores espirituales, porque la falta de Dios en nuestros corazones es la que está haciendo que colapse más rápido la humanidad en su ciencia y su sabiduría humanamente hablando. El mundo entero está sufriendo mucha violencia, pero es por no estar humillado a Jesucristo, por no tenerlo en nuestros corazones, dirigiéndonos hacia la verdad. Noticias 12, Darlene Tellez.